Vamos a ponerle onda y a decir buenos días, aunque de buenos la verdad que no tiene mucho. Me llamaba la atención, hace una semana estábamos en la Asunción, en la antesala de la Asunción del nuevo presidente. Una semana más tarde estamos en el medio de una serie de tormentas y tornados que ya han provocado muertes y han provocado evacuaciones. Parece que las fuerzas del cielo no están muy contentas con nosotros, lamentablemente. Pero se ve que no son las únicas que están bramando últimamente, ¿no? No, no, no. También se ha escuchado la voz de las Fuerzas Armadas, después de mucho tiempo de silencio, obediencia. Una declaración del jefe de Estado del Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Juan Martín Paleo, que le reclamó al presidente Javier Milei el traspaso de la inteligencia, que está a cargo del Ministerio de Defensa, a su comando, al comando operacional y a los comandos de cada fuerza, sin distintos niveles de inteligencia. Y Paleo también dijo que el presupuesto militar debe ser del 2% del PIB cuando todas las actividades estatales están sufriendo un drástico ajuste. Y además, como si esto fuera poco, anunció que las tropas rendirán homenaje a sus muertos, aunque hayan participado en la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad. Bueno, Paleo egresó del Colegio Militar en noviembre del 83. Lindo especiera, ¿no? Se llama Marcelo. Sí, tal vez se llama Paleo. Paleolítico, sí. Él egresó del Colegio Militar en noviembre del 83, es decir, entre la elección de Alfonsín como presidente, que fue el 30 de octubre, y su asunción del mando, que fue el 10 de diciembre. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que hay una transmisión intergeneracional de la cultura castrense imperante en el medio siglo, en que la Argentina tuvo más gobiernos elegidos por las votas que por los votos. Porque Paleo no viene de la dictadura. Entró cuando ya no estaba la dictadura. Bueno, esas definiciones tan tajantes de Paleo se internan en materias reservadas a la conducción política de la defensa. Y formaron parte de un documento que Paleo dice haber preparado para las nuevas autoridades. Pero, antes de que asumieran las nuevas autoridades, lo publicó en el portal InfoEMBA. Allí, en ese documento, Paleo hace un balance muy positivo de su gestión de casi cuatro años en el Estado Mayor Conjunto, y le suma propuestas y exigencias para el futuro. Hasta ahora no se conoce la reacción del ministro Luis Petri, ni del presidente Javier Milei. Bueno, lo más probable es que Paleo sea enviado a su casa, cosa que no hicieron los ex ministros Agustín Rossi y Jorge Tayana, cuando desde el cohete descubrimos su secreto mejor guardado. Entre enero y abril del año 19, Paleo dirigió el ejercicio Puma, que contemplaba la invasión de Venezuela. En esa época él era comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido del Ejército. Bueno, el gobierno sí ordenó una investigación a raíz de la publicación del cohete y del reclamo del gobierno de Venezuela. Y tuvo el cuidado de apartar a Paleo de la investigación. Pero, ¿a quién se le encomendó? Al general Guillermo Pereda, que también había participado en el ejercicio. Cuando era jefe de la Brigada de Paracaidistas de Córdoba. Bueno, a pesar de los reclamos de Venezuela, no hubo sanciones para Paleo, que se escudó en las órdenes recibidas de la conducción política. En esa época eran el presidente Macri, el ministro Oscar Aguad, y el predecesor de Paleo en el Estado Mayor Conjunto, que era un general llamado Bari Sosa. La particularidad de Bari Sosa era que su madre, Eusebia Jerez, fue candidata a la vicegobernación de Tucumán por el partido del ex dictador Domingo Antonio Busi. Bueno, en ese ejercicio Puma, que condujo Paleo, a Sudamérica se la llama Patagonia del Sur. Venezuela es vulcano, y sus autoridades enfrentadas se mencionan por iniciales, NM y JG, es decir, las iniciales de Nicolás Maduro y Juan Guaidó. Ahora, cuando se describe el operativo, el mapa es el de la República Bolivariana de Venezuela, y se mantienen los nombres de sus principales ciudades. Bueno, es un TEC paleolítico, en el que Colombia se llama Ceres, las dos Guayanas y Surinam son Telus, Brasil es Febo, Perú y Ecuador son Fauno, Chile es Juno, la Argentina es Ares, el Uruguay es Baco, y desaparecen Paraguay y Bolivia. Igual el detalle de que para... de los dioses del Olimpo que hayan elegido para Argentina, hayan elegido el dios de la guerra, también es... es tan significativo como infantil. Bueno, el ministro de Defensa Agustín Rossi, le había preguntado a Paleo, esto antes de la publicación del cohete, pero se supo después, qué era eso. Y Paleo le dijo, no, no, estamos planificando la seguridad del reunión del G20 en Buenos Aires. Es decir, le mintió... Descaradamente. Descaradamente, porque el G20 efectivamente sesionó en Buenos Aires, pero sesionó antes del operativo, del ejercicio Puma. El G20 sesionó entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre del 18, y el Puma se realizó entre abril y julio del 19. Bueno, después de la publicación del cohete, Paleo dijo que el ejercicio era de ayuda humanitaria. Bueno, vos sabés, Marcelo, que la ayuda humanitaria y la defensa de los derechos humanos son las excusas habituales de Estados Unidos para sus intervenciones y las de sus aliados en cualquier lugar del mundo. En la planificación del Puma, la fuerza de despliegue rápido que comandaba Paleo forma parte de una fuerza multinacional creada por una resolución figurada en las Naciones Unidas que en la realidad no ocurrió nunca. En Chile hubo varios medios que destacaron que el expresidente Sebastián Piñera, junto con Macri, el brasileño Jair Bolsonaro y el colombiano Iván Duque, desconocieron la legitimidad de Maduro y tuvieron como máxima autoridad de Venezuela a Guaidó, que, ¿te acordás que se autoproclamó como presidente encargado? Bueno, el 23 de febrero del 19, Piñera y Duque acompañaron a Guaidó en un intento de producir un alzamiento popular mediante el envío de una caravana de camiones con ayuda médica y alimenticia que ingresó por Cúcuta en la frontera con Colombia que es la misma elegida en el ejercicio Puma para la invasión a Venezuela. Una semana después, Guaidó fue recibido a Buenos Aires por Macri. La primera sesión que condujo Paleo se realizó el 15 de abril del 19. El 30, dos semanas después, Guaidó encabezó un alzamiento militar denominado Operación Libertad. Digo, la relación entre una cosa y otra es indisimulable. Bueno, la descripción de Paleo en el ejercicio incluye que hay actores extrarregionales que buscan incrementar su influencia en los países de Patagonia del Sur debido a las reservas naturales estratégicas que les apetecen. También dice que hay una crisis y una desestabilización que se han acelerado y que han generado pujas internas partidarias, surgimiento de movimientos armados, incremento de la presencia del crimen organizado y narcoterrorismo con influencia de terceros países. Dice que la situación interna de Vulcano se enmarca en una falta de entidad representativa dado su doble gobierno y en una crisis humanitaria sin precedentes. Según Paleo, el gobierno de Vulcano ha recurrido a grupos paramilitares para mantener el control de su población. Y esos grupos llevan a cabo tácticas de desinformación, propaganda y manipulación de los suministros energéticos, alimenticios y de medicamentos. En ese año, FEBO y Ares, es decir, Brasil y Argentina, son parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Además, el continente tiene una organización regional de los estados de Patagonia del Sur, OREPAS, siempre ponen las siglas, ¿no? OREPAS, para luchar contra problemas compartidos como la pobreza, el desarrollo económico y la protección civil. Hay países que tienen problemas limítrofes con Vulcano, como Tellos y Ceres, que son apoyados por potencias extra-regionales opuestas. Esto limita al MERCOPAS. O sea, el MERCOSUR, pero es MERCOPATAGONIA del Sur, en ese caso. Y a la ONU, a generar posibilidades de apoyo humanitario a Vulcano. Los intentos de soluciones diplomáticas de los organismos regionales internacionales que han fallado, y la falta de garantía de los derechos humanos en Vulcano, llevaron a que la ONU emitiera la resolución 19-18 del 19, MINUSBU, Misión de Naciones Unidas para Vulcano, de intervención con una fuerza multinacional provisoria de estabilización. El presidente de Ares, es decir, Macri en ese momento, autorizado por el Congreso, minga, autorizado por el Congreso, decidió responder al pedido de la ONU con un decreto de envío de tropas para participar en la MINUSBU, para integrar la fuerza multinacional junto con otros países de Patagonia Sur, con la determinación de afianzar la soberanía e integridad de Vulcano, detener todas las violaciones de los derechos humanos y colaborar con un amplio consenso político para lograr una transición de gobierno segura y duradera. Bueno, tenemos en el cohete de hoy, en la página, el esquema de la fuerza de trabajo este que dependía de Paleo, cuál era su dispositivo, con qué recursos contaba, con unos dibujitos muy bonitos. Ahora, aparte de este ejercicio donde Sudamérica se llama Patagonia y Venezuela se llama Vulcano y Argentina se llama Ares, hubo otro trabajo y este directamente desembozado que fue un informe de inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas que en esa época era el General Sosa, el hijo de la candidata de Bussi, un informe de inteligencia sobre Venezuela y lo que denomina el factor militar extrarregional. Y ahí, bueno, plantea que desde el primer gobierno de Hugo Chávez Venezuela estableció relaciones muy fuertes con Cuba, incluso militares, y que a partir de 2001 desarrolló alianzas económicas y militares con Rusia y China que contrarrestan el predominio de Estados Unidos. Y desde el 2005 se fortalecieron los lazos de Venezuela con Irán. De Venezuela, no de Vulcano. Bueno, esto es un documento ofreciable. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Al mes siguiente, en mayo del 19, el director de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, ese que Macri dijo que lo puso ahí porque era el más pícaro, el más tramposo, le encomendó a su director legal y técnico de inteligencia que protestara ante el Ministerio de Defensa. Según Arribas, ese informe que acabamos de mencionar fue realizado, cito textualmente, por un órgano que no pertenece al sistema de inteligencia nacional y por lo tanto es incompetente, contrariando normas federales vigentes. ¿Por qué? Según Arribas, las Fuerzas Armadas no tienen permitido realizar inteligencia estratégica nacional que corresponde a organismos del Poder Ejecutivo, inteligencia estratégica militar asignada al Ministerio de Defensa, ni inteligencia criminal que corresponde al Ministerio de Seguridad. Y según Arribas, el Estado Mayor Conjunto pretendía establecer un sistema de inteligencia al margen de la ley sin conducción legalmente instituida ni régimen de control legítimo en un acto que la AFI de Macri calificó de inconstitucional. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que hace ya cuatro años las Fuerzas Armadas avanzaban de hecho sobre competencias de la conducción política de la defensa que ahora Paleo reclama en forma abierta a obras militares. Primero la ejercieron y ahora piden que se legalice. Estamos en época de blanqueos. Efectivamente. Ahora, esa proclama de Paleo publicada en InfoEMBA no dice nada sobre la posibilidad de que las Fuerzas Armadas vuelvan a asumir funciones represivas. Incluso, y esto es interesante, señala que la intervención castrense durante la pandemia de la cual el gobierno ha hablado, el gobierno del doctor Fernández como una prueba de eficiencia, de subordinación, que esa intervención castrense durante la pandemia que repartían comida, daban la vacuna, según Paleo, se produjo una situación de emergencia, pero no puede prolongarse ese tipo de situaciones más allá de un periodo acotado en el tiempo, porque las Fuerzas Militares no pueden asumir en forma permanente funciones y responsabilidades propias de los gobiernos. Bueno, este empleo de militares en seguridad interior fue planteado durante la presidencia de Macri, hubo incluso un decreto, pero igual no se cumplió. Ahora, esto, digamos, tenemos que verlo dentro de un contexto más amplio, se produce al mismo tiempo que la ministra de Seguridad, Patio Bullrich, emite un denominado protocolo Antipiquetes, donde hay una confusión entre la prevención policial contra el delito con la prohibición y represión de la protesta social a respuesta social que prevén contra las medidas económicas anunciadas por Milley y por su ministro de Economía, Luis Toto Caputo. El Caputo realmente es un mago, pero no de las finanzas específicamente, porque su mayor acto de magia fue ocultar que el déficit fiscal que Milley denuncia como a causa de todos los males se debe en muy alta medida a la deuda pública que contrajo Caputo durante su gestión durante el gobierno de Macri. Y es para llorar. Bueno, ahora, Caputo y su socio en el Banco Central, Santiago Bausilli, después de tanto cacarear sobre el tema de la independencia del Banco Central, ponen al socio del ministro de Economía en el Banco Central. es impactante eso, ¿no? Bueno, desde el Banco Central anunciaron la emisión de unos bonos con un nombre maravilloso, bonos para la recuperación de una Argentina libre, y la sigla es Bopreal. Bueno, de ese modo intentan superarse a sí mismos. Esto es como si Dualde hubiera enloquecido y dijera el que puso pesos recibirá dólares. Bueno, Bullrich con ese protocolo se propone movilizar a las cuatro fuerzas federales de seguridad, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Naval y Gendarmería Nacional, más el Servicio Penitenciario Federal, para impedir el corte total o parcial de calles o rutas, aun cuando se aseguren vías alternativas. Ella dice que si están sobre la vereda no hay problema, pero si ponen el piecito en la calle... Me causó gracia el chiste de Paz y Rudy de hoy en la otra página. No lo vi. Donde está Patricia Bullshit y dice bueno, no se puede en las calles, no se puede así que tienen que manifestar por las veredas, pero si están en las veredas por favor no miren los precios de las vidrieras porque se van a deprimir. Y tengan cuidado con los árboles que caen por la tormenta. Ahora, intenta impedir que los piqueteros ingresen a la capital. Claramente no tiene atribuciones para eso. Y también se propone sancionar a quienes participen en una movilización con sus hijos o a quienes transporten a los manifestantes en sus vehículos. Bueno, las redes antisociales se inundaron con imágenes de las movilizaciones en las que Bullrich interrumpió el tránsito en calles y rutas durante el gobierno que acaba de terminar. a caballo, a pie, en tractor. Viva la libertad. ¿La libertad de qué y para quién? Carajo. Bueno, tal como ocurrió durante su gestión bajo la presidencia de Macri, Bullrich parece desconocer que lo que intenta es la atribución de las policías locales, ya sea en la ciudad o en la provincia de Buenos Aires. No es competencia de las fuerzas federales. Bueno, en aquella ocasión ella chocó con el jefe del gobierno local, Horacio Rodríguez Larreta, y nunca pudo aplicar el protocolo que anunció poco de asumir, lo mismo que ahora. Bueno, esta vez va a tener que entenderse con Jorge Macri y con su ministro de seguridad Waldo Wolf. Wolf y Bullrich tienen una estrecha relación, han viajado juntos a Israel y han participado en la adquisición de tecnología de seguridad e inteligencia en ese país. Ahora, la ignorancia de Bullrich sobre la normativa dirigente podría prevalecer incluso sobre esos vínculos con Wolf. Un ejemplo patente fue el anuncio que hizo ella de que el servicio penitenciario escucharía y grabaría las conversaciones de las personas privadas de su libertad. Que es algo que la constitución y las leyes prohíben. Se lo recordó una periodista que la estaba entrevistando, dijo, Patricia, pero eso está prohibido. Ahí, bueno, se le hizo el rulo en la boca Malbec. Bueno, también está prohibida la identificación de manifestantes y organizaciones y la compilación de esa información por el ministerio. Bueno, vos sabés que yo no idealizo de ninguna manera los tribunales, pero es imaginable que buena parte de esas medidas van a ser controvertidas en la justicia. Por lo pronto, la Confederación Sindical Internacional y la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas condenaron ese protocolo antipiquetes porque otorga poderes de medidos a las fuerzas y socava los derechos fundamentales de las personas y de las organizaciones sindicales. Y dicen estos organismos que, bajo el falso pretexto de mantener el orden y supuestamente abordar el impedimento al tránsito, el gobierno argentino busca suprimir las legítimas manifestaciones públicas contra los efectos brutales de sus propias políticas en un claro retroceso en términos de derechos y libertades fundamentales. Y también estas organizaciones son organizaciones muy importantes, una global y otra regional que agrupan a todos los sindicatos del mundo, ¿no? Durante muchas décadas estuvieron divididas, digamos, las organizaciones sindicales del bloque comunista y las del resto del mundo. Ahora no, ahora hay una sola organización mundial y una sola organización regional que también expresaron su solidaridad y su apoyo a las centrales argentinas afiliadas que son tanto la CGT como la CTA, las dos. Bueno, el viernes, hace dos días, el CELS cuestionó ese protocolo ante las Naciones Unidas y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque este protocolo convierte un derecho en un delito. Es maravilloso. Clarísimo. Era un derecho, ahora es un delito. Bueno, Bullrich también derogó la resolución 210 dictada en 2011 por Nilda Garret que proscribía entre otras cosas el uso de armas letales que ahora se propician en el control de manifestaciones, ¿no? Que eso tiene una larga historia, fue Kirchner el que lo prohibió el segundo año de su presidencia, eso motivó la reacción del jefe de policía que dijo que en ese caso él pasaba a retiro, se solidarizó con el secretario de seguridad que era el exfiscal Cuantán, se solidarizó con el ministro de seguridad que era Gustavo Vélez y Kirchner los mandó a los tres de paseo. Se fueron el jefe de policía, el secretario de seguridad y el ministro Vélez. Ahora Nilda Garret hizo una resolución donde plantea cómo tienen que actuar las fuerzas de seguridad en esos casos y una de las cosas que incluyó fue la proscripción de las armas letales. Bueno, en el cohete de hoy tenés el link a las dos presentaciones del CELS, una en la OEA y otra en las Naciones Unidas. En las dos se pide que los organismos internacionales hagan conocer su preocupación y exijan información detallada al gobierno. Esto fue presentado el viernes y el sábado un funcionario muy importante del alto comisionado de los derechos humanos de las Naciones Unidas que es el relator especial sobre el derecho a la libertad de la reunión pacífica y de la asociación que es un africano que se llama Clemán Nialetot Sibulé sostuvo que estaba recibiendo informes muy preocupantes de la Argentina sobre un anuncio presidencial que criminaliza la protesta pacífica y que otorga poder limitado a las fuerzas del orden para el uso de la fuerza y dice que silenciar voces disidentes no es la respuesta para resolver las crisis sociales. Bueno hace ya cuatro largas décadas desde la presidencia fundacional de Emilio Miñone el CELS recurrió a las organizaciones internacionales para denunciar las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos cometidas durante la dictadura y cuando la dictadura terminó extendió esa práctica a otro tipo de atropellos con el objeto de construir una democracia sólida basada en el respeto de los derechos de personas y organizaciones y la protesta social ha sido uno de los campos principales de actuación del CELS las presentaciones ante la ONU y la Comisión Interamericana citan una serie de resoluciones de los propios organismos internacionales varias de las cuales fueron obtenidas en respuesta a presentaciones previas del CELS como la que yo hice sobre la protesta social en Jujuy hace unos años y que le han granjeado al CELS un sólido liderazgo internacional en la materia y una red de alianzas muy extensas en todo el mundo ahora vinculando de nuevo una cosa con otra porque veníamos de paleo en las fuerzas armadas hay una conciencia generalizada de que las tareas policiales requerirían la modificación de las tres leyes que lo prohíben que fueron dictadas durante tres gobiernos distintos la ley de defensa nacional fue promulgada sobre la finalización del mandato de Alfonsín la de seguridad interior firmada por Menem en 1992 y la de inteligencia nacional dictada en 2001 cuando el poder ejecutivo era Fernando de la Rúa es decir tres presidentes distintos en tres décadas distintas suplementado esto luego por un decreto de Kirchner que derogó Macri y que repuso el doctor Fernández ahora esas leyes se paran en forma nítida tajante en la defensa nacional de la soberanía interior y fueron la expresión de un amplio consenso entre todas las fuerzas políticas consenso que ya se había puesto a prueba durante el breve interinato del senador Eduardo Dualde en la jefatura de estado el ministro de defensa de Dualde Horacio Juan Arena el ex ministro de Menem Roberto Dromi y quien era entonces el jefe del ejército Ricardo Brinsoni proponían como modelo lo que se llamaba una pirámide verde azul que incluía desde la aduana hasta las fuerzas armadas y que tenían digamos misiones súper extensas que iban desde la prevención de delitos hasta el control social ahora el ministro el secretario de seguridad de Dualde Juan José Álvarez puso su renuncia a disposición del poder ejecutivo si esa reforma se aprobaba y Dualde retrocedió y el 6 de junio del 2002 Dualde dijo que no que eso no se iba a poner en práctica tres semanas después apenas tres semanas después fueron asesinados Maxi Costec y Darío Santillán y ahí el exalcalde de Lomas acortó el mandato que le había encomendado a la asamblea legislativa y convocó a elecciones adelantadas es decir esta idea de los militares de seguridad interior no goza del consenso en ningún lado ni siquiera en las fuerzas armadas hay una vicepresidenta aparte del presidente que se llama Victoria Villarroel que es hija de un militar nacionalista que fue el segundo de Aldo Rico en una compañía de comandos durante la guerra de las Malvinas bueno la vicepresidenta también dijo que los militares no desean intervenir en esas cuestiones y ella dijo porque después les piden cuentas y lo pagan con la cárcel si hubiera alguna situación extrema que lo hiciera necesario y en la realidad no hay ninguna situación extrema que lo requiera antes de la intervención militar sería necesario modificar esas tres leyes y además mi ley le ha hecho saber a Villarroel que rescatar de la cárcel o del arresto domiciliario al millar de integrantes de las fuerzas armadas y seguridad que ya han sido condenados no forma parte de las urgencias de este momento y que intentarlo ahora solo expondría la debilidad de los bloques legislativos libertarios bueno Villarroel se apuntó una victoria política muy importante con la elección de las autoridades del senado en primer lugar porque estaba previsto que eso se hiciera en la sesión preparatoria del año próximo en febrero y ella lo adelantó y consiguió los votos para adelantarlo y en segundo lugar porque maniobró de modo de crear una mayoría donde no la había es decir hay dos senadores electos por Santa Cruz que se llaman José María Carambia y Natalia Elena Gadano que en la comisión de labor parlamentaria del senado dijeron que los senadores salientes que eran del PRO Eduardo Costa y María Belén Tapia estos son de un grupo los nuevos son de un grupo peronista disidente que dirige un sindicalista petrolero que fue electo gobernador los salientes se negaban a entregarle sus despachos si no les garantizaban empleo para sus asesores simpático y dijeron que si Villaruel no se hacía cargo de ese reclamo ellos no bajarían al recinto para tratar el tema de la elección de autoridades pero Villaruel si se hizo cargo y entonces consiguió la reconstrucción del grupo A que durante el anterior gobierno de Cristina presidió Bullrich te acordás del grupo A Marcelo que durante todo el año 2010 le negó el agua y la sal al gobierno kirchnerista le votaban en contra todos aún los proyectos de ellos si si o así ahora una cosa es amuchar a radicales procases oportunistas provinciales peronistas disidentes que es lo que logró Villaruel para soslayar al peronismo en la distribución de cargo en el senado esa es una cosa lo hicieron pero otra cosa es liberar a criminales de lesa humanidad liquidar YPF o condenar la inanición a millares millones de jubilados bueno además Milet había propuesto para la presidencia provisional del senado al senador por formosa Francisco Paoltroni que es un ganadero que compite disputa con el gobernador Gildo Infrán bueno tanto Infrán como su senador José Mayanz se pusieron de punta contra Paoltroni por razones de Pago Chico porque es el opositor en Formosa y ahí Mayanz hizo una negociación con la vicepresidenta Villaruel y entonces en lugar de Paoltroni desplazaron a Paoltroni con la veña de Millet inicialmente se dijo que era un golpe contra Millet no no fue un golpe contra Millet Millet estuvo de acuerdo es decir Millet no tiene ningún inconveniente en borrar con el codo lo que escribió con la mano y no tiene inconveniente en hacerlo ni un mes después ni una semana después ni un día después era un pragmatismo apabullante y él aprobó esa esa movida y en su lugar fue elegido Bartolomé Abdala ¿Quién es Bartolomé Abdala? Bueno fue ministro de Alberto Rodríguez Sá en San Luis es decir viene el peronismo Casta Mirá de ahí saltó al pro porque aspiraba a ser gobernador y quería la candidatura de gobernador pero perdió esa candidatura a manos de Claudio Poggi el actual gobernador que ya había sido gobernador cuando terminó Adolfo Rodríguez Sá y entonces cuando Poggi fue electo candidato Abdala asaltó a la libertad Avanza es muy claro que es un hombre de la política y no un outsider como Paul Troni ahora vos te acordás que Cristina desde el primer momento había dicho que los cargos principales como la presidencia provisional del Senado le correspondían al partido que obtuvo la presidencia bueno por estas razones propias de Infran y de Mayans el bloque en el cual ya no participa Cristina nunca fue parte del bloque pero digamos como vicepresidenta y como presidenta del Senado tenía una influencia indisimulable quisieron digamos apostar y perdieron todo porque no solo eligieron el presidente provisional sino que también eligieron la secretaría parlamentaria también eligieron la secretaría administrativa y también deciden la composición de las comisiones de modo de quitarle todo poder al bloque mayoritario es decir la mayoría en el Senado son 37 senadores Unión por la Patria tiene 33 está ahí bueno pero se juntan todos los demás es decir el agua con el aceite y entonces juntaron 38 para imponer esta esta solución bueno Cristina se volvió a instalar en el Instituto Patria y este cuando llegó al Instituto Patria y bueno estaba con sus colaboradores acomodando vírgenes cuadros libros abriendo cajas limpiando y toda una cosa muy doméstica y ahí muy muy jovial comentó lo que fue su diálogo con Millet el domingo anterior en el acto de cuando se habían reído los dos cuando se reían los dos de que se reían y entonces ella contó que ella le dijo a Millet usted póngase a mi izquierda y Millet y Millet le dijo a su izquierda va a ser difícil riéndose le dijo Millet y ella dijo no crea usted tiene prejuicios pero ya verá cómo se le pasan en cuanto se sienten en el sillón de Rivadavia ese era ese era el cachondeo entre Millet y Cristina ahora Millet también se confesó con su predecesor y le preguntó al doctor Fernández si en Olivos podría disponer de una habitación para cada uno de sus perros porque durante la pandemia perdieron el espíritu de manada y se atacan con tanta ferocidad como los legisladores libertarios y liberales y hubo un episodio en el cual Millet intentó separarlos y los mordieron a él tuvieron que darle muchos puntos en un brazo bueno dentro de su ofensiva sobre el nuevo gobierno el general Paleo reconoce que el sistema de inteligencia estratégico militar y operacional cumple con la ley vigente él dice que sí que cumple con la ley vigente pero quiere que la modifiquen porque prohíbe cito textualmente al Estado Mayor Conjunto producir la inteligencia necesaria para conducir las operaciones a estos niveles dificultando el acceso al principal insumo que orienta un planeamiento y la conducción de las operaciones que es la información como la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar es un organismo que pertenece a nivel político de la defensa dependiente del ministro Paleo cree que no debería tener la responsabilidad de producir inteligencia en apoyo a nivel estratégico militar yo sé que esto es un galimatía yo sé que esto entender esto lleva años pero ahí Paleo hace una alusión muy vaga a lo que ocurre prácticamente en la totalidad de las Fuerzas Armadas del mundo y dice que la inteligencia estratégica militar debería asignarse al Estado Mayor Conjunto la operacional al comando operacional al nivel político el nivel político le respondería al Ministerio de Defensa el nivel táctico al Ejército a la Armada y a la Fuerza Aérea porque según Paleo la legalidad vigente sería disfuncional bueno también como como te dije antes eh sobre el presupuesto de Defensa Paleo dice que debería incrementarse hasta alcanzar el 2% del producto en el momento en que el gobierno está haciendo un ajuste despiadado a todas las actividades estatales bueno Paleo cree que ellos tienen derecho a ser la excepción todos se ajustan menos ellos eh es lo mismo que pasó con con Karina Milley y con Rodolfo Barra digamos les han hecho decretos a medida para exceptuarlos de la prohibición de nombrar familiares directos y más directos que Karina Milley no tiene y de nombrar como procurador del tesoro alguien que tenga más de 70 años y Barra tiene 75 me parece que la resolución de la edad del procurador no tiene sentido me parece que eso ahora lo de nombrar a un pariente cuando hablamos de casta de que hablamos sino de los privilegios de las prerrogativas de las preferencias bueno para entender qué quiere decir alcanzar el 2% del producto en presupuesto veamos de qué situación partimos en 2022 según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo era del 0,41% bueno el Ministerio de Defensa lo corrigió y dijo que no porque una cosa era lo que estaba presupuestado otra cosa era lo que se había ejecutado y según el Ministerio era del 0,79% el doble ahora quieren llevarlo quieren multiplicarlo cinco veces respecto del presupuestado y dos veces y media respecto del ejecutado Paleo digamos celebra le parece muy positivo la sanción del Fondo para la Defensa FONDEF el blanqueo de las remuneraciones que los ministros cobraron en negro y el plan de equiparación salarial con la Fuerza de Seguridad pero dice que el alto impacto fiscal de estas medidas que celebra no permitió garantizar el funcionamiento de las fuerzas y el incremento de su nivel de adiestramiento es decir horas de vuelo días de navegación ejercitaciones del terreno y el mejoramiento de las infraestructuras necesarias y él quiere todo quiere lo que ya le dieron lo que no le dieron lo que no les corresponde lo que ejercieron sin que les correspondiera bueno hay un apartado en el documento que se llama reconocimiento a los caídos en cumplimiento del deber y ahí Paleo no puede resistirse y usa las mayúsculas castrenses y dice que las fuerzas armadas reconocerán a todos todos con mayúsculas los caídos en el cumplimiento del deber y a sus deudos en un lapso amplio desde las invasiones inglesas hasta la actualidad y dice que los recuerdan para ejemplo a las generaciones futuras pero que no reivindican ni juzgan decisiones políticas ya que no es posible consentir que sean reconocidos o recordados según las conveniencias partidarias de un momento político vamos a parar un poco Paleo vamos 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 a desenredar un poco este ovillo que hiciste que Paleo no juzga las decisiones políticas de las juntas militares que ordenaron el terrorismo de Estados es evidente ahora si desdeña el consenso democrático resumido en la consigna nunca más y en los juicios por crímenes de lesa humanidad que se iniciaron en 1984 y que después de largas interrupciones continúan hasta el día de hoy esa cronología además digo ya analizamos el presente vayamos para atrás empezar la cronología en las invasiones inglesas es una factancia en la que el ejército incurre tradicionalmente al llamarse a sí mismo partero de la patria es decir el ejército es anterior a la patria el ejército es el padre de la patria ahora además con esta decisión establece una continuidad inadmisible entre los libertadores como San Martín y Belgrano y las bandas de delincuentes en que Videla Macera Agosti Viola Lambruschini Grafini Galtieri convirtieron a las fuerzas armadas todos viste todo igual y además para ejemplo de las generaciones siguientes que ejemplo que ejemplo el terrorismo de Estado es un ejemplo es una vergüenza ahora Paleo dice en casi todos los países bueno en casi todos los países del mundo veamos Francia por ejemplo indultó al mariscal Philippe Petain cuando ya estaba viejo Petain vivió 93 años durante la primera guerra mundial Petain fue el héroe de Francia porque condujo la batalla famosa de Verdun ahora durante la segunda guerra mundial montó un gobierno colaboracionista de los ocupantes alemanes y a raíz de eso cuando terminó la guerra lo condenaron a muerte De Gaulle conmutó la pena de muerte y la cambió por prisión perpetua y después el presidente Vicente Oriol lo indultó más adelante ahora Francia nunca reivindicó a Petain le conmutaron la pena de muerte por la prisión perpetua y después lo indultaron pero nunca lo reivindicaron a pesar de que era un héroe de la primera guerra mundial cosa que digamos ninguno de los dictadores argentinos puede invocar en su favor y ni hablemos de Alemania a vos te parece Marcelo que a alguien se le ocurriría en Alemania hacerle un reconocimiento a Goering que fue el militar de más alta graduación que acompañó a Hitler en su parábola criminal difícil imposible imposible bueno en el primer mensaje presidencial Milley hizo un cálculo estrambótico para concluir que recibía una hiperinflación implantada del 15.000% hiperinflación implantada estamos inventando categorías y además poniéndole números delirantes del 15.000% y esta semana dijo que el índice de precios del consumidor corría razón de 1% diario o 3600% anual ahora vos fijate que contra todas las promesas electorales que hizo casi la mitad de la reducción del déficit fiscal que plantea no provendrá de la eliminación de impuestos sino de su aumento es como Macri que bajó la inflación al doble ¿no? por ejemplo Milley dispuso imponer 15% de retenciones para todas las exportaciones agropecuarias e industriales salvo la soja que tenía y seguirá teniendo el doble 30% también incrementó al 17.5% el impuesto país para la importación de bienes o servicios fletes también planea reimponer el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría y también anular el cobro de IVA sobre las compras a los sectores pobres y medios digo plantea porque las contradicciones son cotidianas ahora el tema del del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría está muy discutido porque nadie quiere cargar con la responsabilidad de promoverlo no el gobierno le echa la culpa a los gobernadores y los gobernadores dicen que yo no fui los gobernadores piden que se lo quiten pero no quieren poner el gancho ahora vos viajás en bondi no no yo viajo en bondi tengo la tarjeta sube entonces vos ponés la tarjeta sube te dice cuánto sale tu boleto creo que 60 mangos el mínimo si continúa el mango el mínimo y te dice sin subsidios 700 esto fue promovido por el candidato y ministro del gobierno anterior Sergio Massa durante la campaña electoral y eso se llamó la campaña digamos lo llamó la prensa de oposición la campaña del miedo bueno parece que no va a ser 700 pesos como decía la campaña del miedo sino 800 además el aumento de los combustibles que fue del 100% en el último mes incluyendo es decir empezó a aumentar en cuanto ganó Milena la elección antes de asumir el gobierno y bueno es un incendio que se va a propagar por toda la economía porque todo se mueve con nafta o con combustible con gas con gas bueno no podés este fijarte en las cifras que tira el gobierno no podés tomar en serio los documentos que emite las declaraciones porque son totalmente marxistas y si esta cifra no le gusta tengo otras marxistas de los hermanos claramente ahora hay una cosa que esta fuera de discusión y es que todas las medidas anunciadas hasta ahora tienen alimentar la hoguera inflacionaria es decir mi ley no esta tratando de combatir la inflación sino de estimularla todo lo contrario de lo que dice entonces uno pero y por que hace esto este hombre bueno yo he estado digamos recogiendo interpretaciones al respecto y hay dos fundamentales que en realidad no son excluyentes la primera es el intento de mediante la hiperinflación disciplinar a todas las categorías de trabajadores para que se resignen a lo que venga a ceder todos los derechos a perder todos los beneficios y la segunda es insistir lo antes posible con la dolarización prometida que aparentemente en mi ley había desistido de eso pero solo aparentemente lo que hizo es dejar de hablar de eso pero ni siquiera porque le pidió a Caputo y Caputo lo hizo en ese balbuceo tremendo ante la mesa examinadora del grupo Clarín no sé si viste algo de eso no Caputo se presentó ante la mesa examinadora del grupo Clarín este con Bonelli Alfano y ahí una de las cosas que dijo es que la dolarización sigue siendo uno de los objetivos acordate que durante la es decir después de las primarias de las PASO el propio Milley dijo ahí se empezó la corrida cambiaria y ahí Milley dijo cuanto más alto esté el dólar más fácil hacer el canje de todos los pesos el peso era el excremento el excremento ahora la devaluación que anunció Caputo es la tercera más grande en un solo día solo superada por las dos de Alfonsina en el 89 pero incluso por delante de la más célebre de la historia ¿cuál es la devaluación? el Rodríguez el Rodríguez del 70 hasta las dictaduras de los generales Lanunce Viñone y Videla quedan relegadas en esta lista de horrores económicos el ranking de esas 10 devaluaciones lo hizo la CELAC Alfredo Serrano Mancilla en un día ¿no? la de Alfonsín Arlene tuvo dos en abril del 89 una de 138% y una de 267% la tercera es esta de Milley de 118% tanto Enrique Aschieri en la edición de hoy como Alfredo Zahia en Paginado se hablan del caputazo del caputazo estaba el rodrigazo pero ahora está el caputazo después de la de Caputo Milley viene la de Rodrigo Isabel Perón y después siguen en orden descendente la de Videla la de Viñone otra de Alfonsín la de la de Dualde otra de Isabel Perón y otra de Lanose bueno lo que se viene ahora es el el nuevo DM2 ¿cómo es eso? Carlos Leiva es un economista de muerte cristiana que fue viceministro de Gelbar en 1973 y desde entonces escribe reivindicando aquella práctica y criticando todo lo que vino después y dice que esta vez no viene el DM2 financiado por Martínez de Oz y Cavallo con deuda externa sino otro DM2 distinto y transcribe un diálogo una docena de huevos no solo DM2 bueno ese día cree Leiva habremos parado la escalada de precios pero también profundizado la decadencia un pantano en el que nos hundimos al grito de industricidio bueno esa metáfora de Leiva hundirse en un pantano gritando industricidio bueno es imaginativo Leiva pero yo prefiero otra lo que estamos viviendo es como jugar al ruete rusa pero con todas las balas en el tambor el cohete a la luna radio un desplazamiento estelar con Horacio Berditsky Marcelo Figueras y la participación de Josefina Bolis y Gisermo Hernández domingos de 9 a 12 por AM 530 Gisermo 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 Gisermo